¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos a esta sexta entrega o sexto capítulo de esta guía comentada del Illusion of Time o Illusion of Gaia para Super Nintendo. En el capítulo anterior completamos todo el circuito este del Jardín del Cielo, por lo que además conseguimos una nueva estatua mística, ya tenemos dos, y también superamos un poquito esto de... liberamos la maldición del templo, el palacio de los vampiros, que después al final era el palacio de la playa, y ahora nos hemos dirigido a esta nueva mazmorra, que es Mu. Este me va a llevar también un par de capítulos, no lo voy a completar en este, porque este es un palacio muy complejo, con bastante que andar, además en cada zona vamos a tardar bastante en... no va a ser... bastante en ir acumulando atributos, porque hay enemigos que están aquí visibles, pero hay otros enemigos que están ocultos, porque hay una zona dentro de los charcos de agua, hay enemigos, hay a los que no podemos acceder de momento, al no contar... al no contar con... al no contar con lo que digamos... no tenemos acceso a él, tenemos que ir usando una serie de estatuas, en una habitación concreta, para ir lo que se dice... vaciando el agua. Así que, es un sitio donde vamos a tardar un buen rato en ir consiguiendo nuevas habilidades y todo esto, y nuevas mejoras de los atributos, hay que tener cuidado con el mago este, esa bola nos persigue, es el típico enemigo que aparece y reaparece, y hay que ir a por él, y es conveniente atacarle antes de que lance la bola, ¿ves? ahí nos dio y nos quitó vida. No es excesivamente difícil el enemigo, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado, aunque no sea, ya digo, muy complicado. Bien, aquí están estos esqueletos, bueno, estos... estos pedruscos... estos tipos pedrusqueros... y que nos van a dar algunos problemas a la hora de... ahora que no tenemos una fuerza descomunal y que tardamos bastante en eliminarlos, todo eso. Así que, como me han quitado más de media vida, voy a salir de este... de este... de Mu, para volver al palacio de la playa y allí recuperar energía. Además de... en este... en esta mazmorra, al salir no se regenera en los enemigos, así que yo diría que es porque... yo diría que es porque lo que es el palacio de la playa y Mu pertenecen al mismo... a la misma zona, así que por eso no reaparecen. Así que vuelvo para atrás para recuperar fuerzas, que los voy a necesitar. Aquí hay enemigos duros, así que voy aquí al palacio de la playa, donde voy a... 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 bueno, a curarme y a... y a agarrar partida, por lo que pueda ocurrir. Ya me entendéis vosotros, ¿verdad? Pues perfecto. Entonces, volvemos otra vez. Vaya, que... me he... acabo de fijar que esto lo grabé con un emulador... me... me... me estoy fijando que me dejé el... el... el puntero del ratón ahí encima. Supongo que cuando me... me daré cuenta de estos, porque hay algún... momento que paro de grabar, pauso todo esto, por alguna... que otra razón... ¿Pero qué le voy a hacer? Como veis, no han aparecido los enemigos. Eso nos viene de maravilla, así que... vamos a volver. este... 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 esta mazmorra tiene el que para mí es el enemigo más difícil de todo el juego. La... la pareja de vampiros. Son bastante complicados de derrotar. Esos circulitos... de momento... aquí no... aquí de momento no nos sirven para nada, pero... van a ser... van... los vamos a necesitar algunos de ellos, no todos, algunos de ellos en ciertas zonas. Bien, hay que eliminar todas estas cosas de aquí. de esos... esta especie de mocos. Son bastante puñeteros, además... parece que se pueden... pueden... cruzar esas zonas... cambiar de planos y todo eso. Bien, aquí uno menos. Y como veis, algunos van abriendo, además, el camino. A seguir. Bueno, podemos continuar, entonces. Aquí en busca de enemigos. Aquí en las estatuas puñeteras estas. Hay que tener cuidado con estos. Son... son igual los enemigos con más vida y... y pueden ser de los más peligrosos estos. Diría que son de momento, de los que van apareciendo, son los más peligrosos. Y además, cuando se enfadan, lanzan piedras hacia todos lados y... son muy difíciles de esquivar esas. Cuando se enfadan. Vale, uno menos y me queda el otro. Este. De aquí. Que me encargaré de él ahora mismo. Así... Hay poquito a poquito. Creo que solo le estoy quitando 3 de vida. O algo así. Muy poquito. Vale, estos... Estos ya son más sencillos. Estos de aquí. Como veis, parece que hemos eliminado a todos los enemigos. Porque hemos recorrido el camino prácticamente en línea recta. Y no así. No nos han dado nada. Es porque ya digo. Hay debajo del agua... Donde está el agua también hay más enemigos aún. Ahí tenemos el... Aquí está el lugar donde tenemos que traer... Aquí tenemos que traer las... Las... Unas... Unas especies de estatuas. Tenemos que llevarlas hacia el altar para que el nivel del agua descenda. Sea más bajito. Cuidado con eso. Vale. Le queda un toque, creo. Ya está. Vale. Entonces tenemos que tirar eso. Aquí no tengo que hacer eso. Aquí tengo que ir hacia atrás. Aunque tardo un rato en darme cuenta. Y atraerlo con el poder psíquico de Will. Para que vaya hacia arriba. Y poder... Y podernos desplazar. No hace falta hacer eso que hice ahora. Pero bueno. Aquí no me estoy dando cuenta de lo que hay que hacer. Pero es eso lo que os digo. Lo que hay que hacer. Parece que me voy a... No. Estoy intentando... A ver si hay algo secreto. Pero es eso. Voy a acabar dándome cuenta de la situación. Estoy intentando ahí... Y cosas que no van a funcionar. Vale. A ver si ahora me doy cuenta de una vez. No. Parece que no. Creo que... Estoy a ver si hay caminos secretos y todo esto. Pero no. No los hay. Y vuelvo por atrás. A ver si me doy cuenta ahora. Sí. Ya me doy cuenta de lo que había que hacer ahí. Y ahora podemos caminar... Desplazarnos con más seguridad. No podemos ir por ciertas zonas. O esa parte del agua aún no podemos ir. Vale. Ahora hay que esperar a que deje de tirar piedras para poder seguir atacando. Y nos aprovechamos ahí. Vale. Ya está. Uno menos. Vamos a por este ahora. Vale. Otro menos. Ahora hay que liquidar a los mocos estos de aquí. Estos ya son... Ya digo. Estos... Los... La... No acuerdo cómo se llaman estas criaturas. Pero no sé si hay muchos juegos de rol. Estas cosas así que son como... Como blobs o algo así. Estilo blob. Hay... Yo no acuerdo el nombre que les daban a estas criaturas. Están prácticamente la mayoría de los juegos de este estilo. ¿Veis? Hemos liquidado a un montón de criaturas. Pero aún no hemos recibido ni un solo... Ni un solo... Ni una sola mejora de nuestros atributos. Hay un cofre ahí que nos dan. Hay muchos cofres vacíos. Y además va a haber algunos cofres ocultos. Hay que fijarse para encontrar... En los cofres ocultos. En las miradas de las estatuas. Ay, hay... Además de esto parece que... Ay, estoy en grave peligro ahora. No sé si me mataban alguna vida o tenía que usar una hierba. Pero por aquí hay un mago. Como podéis ver. Ahora estoy... Estoy aún... Uh, casi me matáis. Ah, afortunadamente hay un chisme de recuperar vida ahí. Estuve a punto de... Está ahí. Está ahí con muy mal estado de salud. Jeje. Vale, vamos a liquidar estos. Vale, por ahí no podemos seguir. Esto creo que es... Es por donde vinimos. Así que... Hay que volver otra vez por el camino... El camino correcto. Bien... Eso bien esquivado. Bien... Entonces hay que por este... Por este lugar. Fijaos que en la mirada... Donde coinciden... Las dos estatuas... Esta es una que mira hacia... Abajo y otra hacia un lado. Esa es importante. Si os fijáis donde están... En las cabezas estas mirando. Hay que ponerse en el centro. Donde coinciden las miradas. Nos lo dice Lily. Que he estado pensando... Parece que el cofre del tesoro está en el lugar exacto. Donde se cruzan las líneas de visión... Entre las dos estatuas. Tendría algún... Algún significado. A lo mejor... No sé qué. No me dio tiempo a leerlo. Hay que mirar que coinciden... Donde coincide... La mirada entre... Entre... Este tipo de estatuas. Hay un cofre ahí. Fijaos ahí donde está. Por aquí más o menos. Un poco más abajo quizás. Ah bueno. Ahí. Bien. Hemos encontrado... La estatua... De la... Esperanza. Es una de las... Ahí creo que son dos estatuas o algo así. No hay una habitación con el mismo nombre. Que es la habitación que dejamos atrás. Y ahí tenemos que usar esta estatua para... Para que el nivel del agua descienda. Y así hay más lugares por donde hay que recorrer. Así que volvemos para atrás. Tenemos que dirigirnos hacia... Hacia esa habitación... Que estaba ahí... Antes. Y ya os digo. Aquí en este... Aquí es donde vamos a encontrar... A descubrir la... La habilidad del dash. De lo de lanzarse así... Como... Hacer un movimiento... Bueno... Que se... Si es esa. ¿Por qué la... Hacer el movimiento este... Pero... Creo que... No me he dado cuenta de... De algo... Y estoy volviendo todo para atrás. No sé por qué. A lo mejor quiero volver... Que... Ah... Creo que no... Creo que quiero salir de aquí. Para grabar partida. Y recuperar fuerza. Porque solo tengo tres unidades. Vale. Eso es lo que significa. Vale. Ahora comprendo. Vale. Así que volvemos. Para atrás todo. Todo el camino recorrido. Salgo de Mu. Y vuelvo al palacio. Este de la playa. Para... Recuperar vida. Más que grabar partida. Es recuperar vida. Entonces volvemos para atrás. Todo. Tenemos que recorrer todo el camino inverso. Que es bastante largo. Y hago todo este camino. Porque aún no he encontrado... Un sitio para... Un portal... Otro portal dentro de la mazmorra. Donde... Que va a ser muy necesario. Porque tengo que transformarme. Voy a tener que cambiar a Friedan. Aunque voy a tener que usar mucho... También a Will. Para... Por la nueva técnica que voy a adquirir. Que es el dash este. Lo de lanzarse así por el suelo. Que voy a usar para... Se puede usar para atacar. O para... Meterse por... Agujeros estrechos. Bien. Ya está. Grabo y continúo la partida. Así que voy... Así que voy... Salgo de aquí. Y me vuelvo a Mu. Para continuar... Para continuar... Evidentemente para usar la estatua esta nueva. De la esperanza. Vale. Pues volvemos otra vez. Aquí estamos. En Mu. Y ahora tenemos que ir... A la habitación esta que vimos... Que descubrimos antes. Y allí usar la estatua. Enfrente de... Hay una especie de altar. Tenemos que usar ahí la estatua. Vamos a poner... Bueno... Ya veis cómo es. Vamos a... Vamos a... Vamos a la habitación esa... Estamos llegando ya. Vale. Entonces va a bajar el... Va a descender el nivel del agua. Vale. Ya está. Hemos... Abierto ahí el camino. Pasamos esto otra vez. Vale. Si continuamos por aquí... Lo de siempre. Entonces ahora al abrir esta... Al descender el agua van a aparecer más enemigos. Bueno. Entramos aquí en esta habitación. Y nos ponemos enfrente de ese... De ese altar. Entonces seleccionamos la estatua. Y la usamos. Se escuchó un extraño murmullo. Bueno. Ahí hay los poderes mágicos. Y salen ahí antorchitas. Y todo muy bonito. Muy... Un efecto especial ahí. Donde aparece un señor ahí. Que aparecen todos los magos estos que nos atacan. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. El dios Sol. Rama. El océano tiene un poder. Y cuando salgamos descubrimos que hay zonas. Zonas por donde no podíamos pasar. Porque había agua. Que ya están disponibles. Para continuar. Hay menos agua que antes. Parece que ahora podemos explorar nuevas zonas. Uuuu. ¿Veis? Que ahora hay suelo. Y ahora podemos bajar. Si encontramos una escalera. Claro. Un sitio por donde descender. ¿Veis? ¿Veis? Por aquí, por ejemplo. Y ya veréis que por aquí va a haber nuevos enemigos. ¿Veis? Esos bichos. Están... Había... Creo que había unos también por arriba. Vale. Vamos a eliminar este también de aquí. Y por aquí solo hay enemigos. Creo que no hay... Vale. Bueno. Por aquí solo había esto. Hay que buscar otras escaleras por las que bajar. Vale. Seguimos por aquí. A buscar las distintas zonas. Hay que buscar con ese mago que nos persigue. Ese es el mismo camino de antes. Así que por ahí no se baja. Hay que saber por dónde están las escaleras. Idóneas para... Para esto. Y es perfectamente plausible que estén por ahí. Claro que sí. Vale. Pues... A ver. Ahora ahí. Ah, ahí. El mago este está. Está en una posición mala. Es que ahora están más dis... Más cansinos. Ah, le di pero me dio también a mí. Vale. Le alcanzo y le queda un golpe. Ah, no. Ya está eliminado. Vale. Un enemigo menos en el nivel. Vale. Entonces, lo quitamos por ahí. Le bajamos por ahí para llegar a más zonas. Y si os fijáis, aún hay más sitios por los que tenemos que pasar. O sea que aún tenemos que encontrar una estatua más para que haya... Cuidado con esas piedras. Bien... Escapada esa. Vale. Le queda un golpe, creo. Vale. Otro enemigo menos. Esto hay que pasarlo corriendo, por supuesto. Y es posible que por aquí cerca hubiera un... No. No sé aquí. No va a estar por... Ah, sí, sí que es aquí. Vale. Aquí hay un portal. Así que nos... Aquí no sé si era donde nos convertimos a Friedan o donde nos dan la nueva habilidad. Aquí nos podemos convertir en Friedan. Así que... Mejor que no. Mejor. La habilidad está en otro portal más adelante. Que la vamos a necesitar aquí. Blah, blah, blah. Bueno, grabo partida y continuamos nuestro avance. Pero ahora tenemos más alcance con la espada y más fuerza. Vale, vale, vale. Hay que ir por otro camino ahora. Pero al menos ahora tenemos más posibilidades con Friedan. Eso no se puede eliminar. Por supuesto, eso es como una especie de estas cosas. Hay que pasarla corriendo así. Muy bien. Perfectamente esquivado. Y no es para alabarme. Pero soy el mejor. No. Es una broma. Claro. Soy un bromista. ¿Qué pasa? Vale. Vale. Aquí hay que usar... Hay que subir eso. Hay que usar uno de esos ahorros que veíamos antes. Voy aquí a usar el poder este de... De Friedan. Otro enemigo menos disponible en el nivel. Vale. Haremos por esta zona fuerte. Haremos por este enemigo. Tenemos que usar ese aro para subir ahí arriba. Y por supuesto, voy a usar también la habilidad aquí de Friedan para ir eliminando al enemigo. Hay que usar ese aro para, con el pulso, subir ahí arriba. Bien. Muy bien. Y continuar avanzando. Y acabar con ese mago que me dio. Pero al menos... Ahí es más fácil alcanzar porque tenemos un mayor alcance con la espada. Vale, ya está. Otro menos. Vamos a seguir explorando este lugar. Y aún no hemos recibido ninguna sola mejora del personaje. Esto está repleto de enemigos. A los que no podemos alcanzar porque no llegamos hasta ellos. Porque están debajo del agua. Vale, pues seguimos. Y como veis, esta es una zona bastante laberíntica. Ahí, por ahí, no podemos pasar aún de momento. Sí que tenemos que seguir avanzando por otras zonas. Continuar explorando el camino. Ah, pero ese ataque no sirve porque solo podemos alcanzarle con los rayos cuando ya están convertidos. Cuando ya están... Ah, en esta zona, este puzzle hay que pasarlo corriendo. Hay que dar el interruptor y salir y correr sin pararnos porque... Oh, eso también vale, parece. No, no vale. Tenemos que ir hasta allí y correr antes de que los pinchos esos que están, que desaparecen cuando esto... Cuando esto damos el interruptor... Cuando esto damos el interruptor... Pues hay que pasar la corriente antes de que vuelvan a aparecer los pinchos. Veis, por ahí necesitamos... Para pasar por ese agujerito necesitamos la nueva habilidad de Will. Que vamos a descubrir en esta mazmorra. Creo que ahí estaba comprobando si había... Si había nuevas... Si tenía alguna idea, creo, me imagino. No sé por qué de pausa. O simplemente hay en algunas ocasiones en las que tengo que parar de grabar. Ya os lo comuniqué. Hay que tener cuidado con esto. Uy. Casi me da ahí. Ahí, por ejemplo, ahora que está ahí... Ah, sí que se puede usar el rayo este de Frida. Pero voy por... Creo que voy por otro camino. Ahora no sé a dónde voy. Ah, ¿a dónde voy? Pues no me acuerdo. Porque aún quedan 16 minutos. No creo que sea para grabar partidas ya y dejarlo aquí. O sí, yo qué sé. O sí, o mejor estoy volviendo para recuperar fuerza. Yo qué sé. Porque no tengo mucha vida. Ya veis que no. O bueno, o puedo ir por ese camino que aún no había pasado por ahí también. Es una explicación como otra cualquiera. Pero por ahí no hay salida. Así que no por ahí. Así que tengo que buscar otros caminos alternativos. Y por ahí tampoco. Ahí es cuando haga bajar el agua otra vez. Tengo que ir por ahí. Forzosamente, además. O sea, el camino correcto. Sí, creo que voy a... Creo que estoy volviendo para recuperar fuerzas. Si es que me acuerdo dónde estaba el punto de guardado. Pero bueno, esto está grabado. No sé si me acuerdo o no me acuerdo. Yo qué sé. Cuidado con eso. Vale, vale, vale. Pues eso. Otra vez me repito otra vez diciendo que este es un juego perfecto para iniciarse en el juego de los juegos de rol de acción. De este estilo. Por lo que os comenté de que es bastante lineal. No es demasiado difícil. Más bien, es más... Es un juego que es más fácil que difícil este. Así que es perfecto para adentrarse en el género. Tiene algunos jefes difíciles, pero en general... En general es un juego muy asequible. Y el jefe final, muy facilito. Y sobre todo si no usas sierras y todo eso, pues la más de fácil. Ahí tuve que tener un tiempo de reacción mayor para... Para... Y los pinchos ya justo cuando se bajen ya es cuando tendría que haber salido corriendo. Así no me... No te alcanzan los pinchos esos. Vale. Bueno, estoy rehaciendo el camino otra vez. Vale, a ver. Ahí casi. Hay que coger el punto de esto. A veces no es tan fácil como parece. No es difícil de hacer, pero tampoco es tan fácil como parece. Y ahí no sé lo que hice. Así, así... Así... Así bastante mejor, ¿vale? Si hablamos... Yo diría de la trilogía esta... Esta de... Que no es una trilogía oficial esta de... Con el Soul Blazer, el Illusion of Time y el... Y el Terranismo no es una trilogía oficial, pero se le considera trilogía a mucha gente, porque tiene muchos elementos en común, son desarrollados por el mismo equipo, y la historia en sí tiene muchos puntos en común. Por lo que muchos lo consideran como una parte de una historia, de que tiene mucho en común de personajes que se van igual, cosas así, y tal cual. Y por eso la gente lo considera como una especie de... Ya lo dije, como una especie de trilogía. El tercero es el único que consideraría yo como... Como... Como action, RPG, juego de rol... Juego de rol, propiamente dicho. Vale, aquí tenemos ahí... Hay una estatua. Esa estatua va a ser importante. Ya sabéis lo que pasó... Ya visteis lo que pasó con la estatua anterior, que esa es la que nos permitía... Tenemos que ir por aquí, ¿vale? Esta es la que nos permitía... Con las estatuas nos indicaban el lugar donde había un cofre o algo así, un tesoro. Vale, hay que subir por aquí obligatoriamente. Vamos a otra nueva zona. Eliminando siempre a los enemigos que nos vamos encontrando... Lo de siempre. Y aquí es donde vamos a conseguir la nueva habilidad para Will, que es el DAS. Ponemos ahí, y además de transformarnos en Will, nos conceden la nueva habilidad. Vale, ahora desciende. El Psycho DAS, creo que se llama. Psycho DAS. Psycho Slider, no el DAS. Bueno, es una especie de DAS. Se llama Psycho Slider, que es... Que es bastante potente a la hora de atacar a los enemigos. Que no estoy seguro de si... Creo que no los voy a usar en esta mazmorra, pero en algunos los uso y quita bastante. Y se hace así. Mientras vamos corriendo, le damos a atacar. Y hace el Psycho Slash ese. ¿Veis? Ese movimiento. Aquí voy a grabar partida antes de continuar. Y sigo adelante. Entonces vamos a rehacer el camino. Ahora tenemos que ir convertidos en Will. Ya habrá tiempo de transformarnos otra vez en... En... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Friedan. Ahí me paré ahí, demasiado. Vale. Ahí me ha alcanzado más el rayito, es asqueroso. Vale, ahora tenemos que ir a un sitio de estos en los que no podemos pasar porque la puerta es demasiado pequeña. Pero podemos pasar usando... Ahí está. El Psycho Slider este. ¿Veis? Y cruzamos todo esto así. Vale, aquí tenemos que ir... Hay un aro de estos aquí que tenemos que atraerlo. O empujándolo o atrayéndolo. Es más, yo diría que es más rápido atrayéndolo. Pero bueno, como... Vosotros como veis, lo hacéis como queráis. Vale, bien, ahora tenemos que subir el piso superior. Hay que colocarlo bien. Y perfecto. Ahora arriba. Vale, ahora perfecto. Y ahora tenemos que ir por esta zona. Mientras vamos destruyendo los distintos enemigos que va a haber por aquí. Lo que pasa es que ahora estamos más debilitados porque no estamos con la apariencia de Friedan. Así que tenemos menos al alcance. Aunque sí que podría haber usado el Psycho Slider para mejorarlo. Porque aquí ya digo que es un momento bastante potente. Vale, pues continuamos por aquí. Eliminando enemigos. Creo que en esta partida voy a ir... Voy a encontrar otra de las estatuas y lo voy a dejar ahí. Ya está. Vale. Le queda un golpe a esta. Y vamos a por la otra estatua. Nada, el hombre de piedra. Yo qué sé. Son como el gobe piedras de la historia interminable. ¿O no? Nuevas se alimentan de piedras y todo eso. Y hay un momento que podemos usar, que supongo que vale también para estos hombres de piedra porque no son ni balas de fuego, que usando el bastón así para lo que es atraer las cosas, se pueden detener este tipo de movimientos. Se puede usar como un escudo. Pero no lo estoy usando aquí. ¿Y qué le voy a hacer? Y supongo... Contra estos creo que también sí funciona como contra escudo, porque no podemos usar esta especie de escudo contra todos los enemigos. Pero los que son tipo flechas o lanzas y ese estilo de ataques que nos lanzan, esos los podemos bloquear con el bastón este, de esa forma. Vale... Vale... Así... Le quedan tres toques a este. Bien, ahora vamos a por los bichos estos raros, feos. Vale, queda uno de estos. Y se abre ahí un caminito. La segunda de las estatuas que necesitamos. Ahora tenemos que ir más abajo. Vale, cruzamos esto. ¿Veis cómo le ataca ese, verdad? Vale, ahora tenemos que adivinar, saber en qué punto... Y aquí está, el punto donde se confluyen las dos miradas y hemos encontrado la segunda de las estatuas. De esta, de la esperanza. Que, lógicamente, tenemos que utilizar en... Tenemos que encontrar la habitación con el mismo nombre de la esperanza. Y aquí, gracias a esto, va a descender aún más el nivel del agua y podemos seguir. Y además, hemos eliminado a todos los enemigos de este... de esta parte del mapa. Por lo que... por lo que... se nos mejoran el atributo de la fuerza. Ahora quitamos algo más. Vale, esperamos que se cancela los pinchos, cruzamos y volvemos todo para atrás. Y creo que ya va a acabar aquí este... este capítulo acaba aquí ya. Quedan tres minutos. Así que me voy a ir despidiendo. Y eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado este capítulo. Comentadme lo que... Comentad lo que opináis de este capítulo. Eso, lo típico. También... Eso, que lo comentéis. Si no lo comentéis, me enfado. Era broma. Bueno, que lo comentéis. Bueno... Bueno... También me gustaría, si podéis, que visitéis mi blog Mundo Retrogramming. Mi otro blog Palabra de Isaac Lez. L-E-C-L-E-Z. Que es donde dejo mis relatos, mis historias, mis actores fantásticas de ciencia ficción y de terror. Sobre todo, de terror son. Y eso... Eso... Pero solo quedan dos minutos. Y me voy... Bueno, eso, que... Que os haya gustado todo esto. Mientras... Mientras hablo, mientras... 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 Mientras busco un sitio de guardado. Puedo usar esa puerta extraña de ahí. Que no es la entrada que usé antes, creo. O sí. No acuerdo. Bueno, que os vaya bien a todos. A ver si superamos este laberinto. Supongo que ya en el próximo capítulo ya... Ya... Ya acabaré con el jefe oportuno de esta parte y... Y conseguiremos la tercera de las estatuas místicas. Y poco más que decir. Vale, ¿dónde está el punto de guardado? Estará cerca ya porque queda menos de un minuto. Adiós el fuego ese... Creo que está por aquí ya. Ah, sí. Está después de eso. Ahí está. Bueno, que nos vemos. Que... Que... Me alegro que... A los que lo veáis que... Que bueno, que... Que nos vemos en el siguiente gameplay. Y me convierto en Friedland antes de acabar esto. Y grabo partida y nos vemos. Venga. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!